Bueno, y entre los aumentos que se van anunciando en nuestro día a día, tenemos el de los peajes que toman vigor en esta jornada, el primer día de junio. Y la verdad es que la gente que circula en automóvil se las ve muy negras porque los combustibles son carísimos, las cubiertas son carísimos. Cambiar una batería, por ejemplo, te puede costar 11.000 pesos en un vehículo mediano, algo que para el bolsillo del trabajador hoy muy castigado es realmente muy pesado. Fíjate qué ha pasado con los peajes, con las tarifas en efectivos, leo la resolución del ERCEP que dice que desde hoy estas son las nuevas tarifas para los automóviles, que son los que más utilizan las rutas de la red de accesos a Córdoba y otras rutas también. 90 pesos, por ejemplo, en la zona de esta ruta, la 19, la 20, la E53, la 36, la 9 Norte, la 9 también en Piedras Moras, Arroyo Tegua, en ese peaje también se va a 100 pesos. 90 para las de la RAC más utilizadas, a 80 pesos en la E55 y en la 9 Sur, que también conecta con Rosario, se va a 80 pesos, un aumento del 12%, pero en septiembre habrá otro aumentito más y va a llevar a estas cifras, por ejemplo, el de la 9 Sur, el de la autopista que va hacia Rosario, a 100 pesos. Ahí están, por ejemplo, para los camiones, que son los que llevan la mercadería y que después lo recargan también en el precio de las cosas, para las primeras rutas que mencionábamos, por ejemplo, para la 9 Norte, 180 pesos, Piedras Moras y Arroyo Tegua, 200 pesos, la E55, 160 y en la 9 Sur, 180 pesos. Los costos que van aumentando para quien se transporta por las rutas de nuestra provincia de Córdoba. Los peajes más caros.